¿Por qué le dan muerte a estos hombres, mujeres santos de la Iglesia? ¿Por qué los persiguen? ¿Qué es lo que hacen de malo para que los maten? Esteban, San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica, los teólogos dicen el protomártir. Vamos a mirar aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 6, versículo 8 en adelante, para que usted observe una palabra clave que le va a resolver ese interrogante. ¿Por qué persiguen a los cristianos y por qué les dan muerte? Vamos a tomar entonces este texto y dice así. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima a algunos de la sinagoga llamada de los Libertos y otros llegados de Sirene, Alejandría y Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al poder con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran. Dos puntos. Hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Ve usted, querido amigo católico, que aquí hay una palabra clave. La verdad. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que dijeran mentiras. Entonces usted ya va sabiendo por qué es que persiguen a los cristianos. ¿Por qué les dan muerte y por qué existen mártires? Por la verdad. Y para poder determinar dónde está la verdad, pues la verdad está en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que me quiera seguir, pues que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas. Pues muy bien. Entonces vamos a mirar la verdad de Cristo Jesús. Cristo en su palabra nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, nos enseña que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. Eso es verdad. ¿Dónde está la mentira? La mentira es que hoy vale hombre con hombre y mujer con mujer e incluso sacerdotes dentro de la iglesia católica promueven esta sinvergüenzada y mucha gente y muchos prelados, altos prelados los apoyan y están todos como confabulados a negar una realidad que es la realidad que quiere Dios desde un principio. Hombre con mujer, mujer con hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Pues la mentira está. Y entonces aquellos que hablamos con estas categorías de verdad, precisamente porque están en la palabra del Señor, entonces vamos a ser perseguidos, somos unos retrógrados, no estamos de acuerdo a los nuevos tiempos y a las nuevas épocas. Nos quedamos en la Inquisición, no somos tolerantes, no somos inclusivos, no somos pluralistas, no estamos defendiendo los derechos de las minorías, etcétera, etcétera, y toda esa sinvergüenzada y esa basura de palabras y de verborrea demagógica. Por eso mataron a Esteban, por decir la verdad. La verdad, la vida, el derecho a la vida, la vida empieza desde la misma concepción y termina hasta la muerte natural. El Señor es un Señor de vida, yo soy la vida, yo no soy un Dios de muertos sino de vivos, eso enseña el Señor, eso es verdad. Y qué es lo que aparece en el mundo de hoy mentiroso, en el mundo de hoy mentiroso aparece hoy como el derecho a abortar, como derecho, es decir, derecho a asesinar a niños indefensos en los vientres de sus madres. Nos hablan de eutanasia, matar a los viejitos, nos hablan de eugenesia, dar muerte a una serie de células, ya dar muerte a una serie de embriones, dar muerte a la eugenesia. Todo en virtud de que nos hablan de la ideología de género, una mentira, donde se trata de que el hombre no es hombre ni la mujer es mujer, sino un constructo simplemente dado por la cultura, la sociedad, la forma de educar. Eso es falso, están quitando una identidad, creó el hombre, Dios creó a hombre y creó a la mujer. Somos criaturas de Dios, pero no, ahora somos, es un producto de la sociedad, es pura mentira. Y entonces aquellas personas que tratan de trabajar por la moral de la iglesia católica, que trata de no, que no se desvirtúen y entren en detrimento toda una enseñanza moral, ética, humana, del ser humano, entonces esa persona que defiende estas cosas dejadas por Dios en su enseñanza, simplemente hasta por el derecho natural, por el uso de la razón, el buen ejercicio de uso de la razón para entender estas cosas tan simples, entonces viene la gran mentira y pasa lo que le sucedió a Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba al no poder resistir a la verdad. Y entonces cuando no se puede resistir a la verdad, cuando no se puede vencer la verdad, pues entonces hay que silenciar a aquellos que hablan la verdad. Jesucristo era la verdad y hay que callar esa verdad. Y también le pusieron testigos falsos y le dieron muerte, y montaron todo un circo de juicio y le dieron muerte. Con los apóstoles cuando inició esta iglesia y estos hombres salieron a predicar con tanto amor, con tanta verdad, con tanta fuerza, diciendo la verdad de Cristo y su enseñanza, también los persiguieron y le dieron muerte. En la iglesia primitiva, digamos ustedes, siglo I, siglo II, en adelante, estas iglesias, estas comunidades cristianas también fueron perseguidas y tuvieron que esconderse en las catacumbas y hubo muchos muertos y ahí está el registro en el martirologio. Simplemente por defender la verdad de Cristo Jesús. Hoy simplemente hay que estar a tono con la mentira. Y entonces esa mentira está envuelta en un lenguaje demagógico, mentiroso y falso, lenguaje como este, el derecho de las minorías, el ser inclusivo, el ser pluralista, el ser tolerante. No hables de conversión, hables de aceptación. No, no corrijas, no señales, porque eso es juzgar a los demás y eso es falta de misericordia. Se nos metió la falsa misericordia, se nos metió el falso ecumenismo, se nos metió una serie de sinvergonzadas que son mentiras y son producto del mismo maligno, del mismo demonio. Y todas las personas que nos sostenemos en hablar la verdad, en denunciar la mentira, en denunciar lo que hay dentro de la iglesia católica, en algunos de sus miembros, en algunos de sus prelados, los que nos encargamos de denunciar esto, entonces vamos a ser perseguidos. Nosotros somos el católico comprometido con la verdad de Cristo Jesús y su evangelio es perseguido por las sectas protestantes, por los grupos evangélicos, por los ateos, por los secularistas, por los comunistas, por los relativistas, por la ideología de género, por el homosexualismo, por los lobbies gay, por los abortistas y por una infinidad de lacra social, de ideas sociales y dentro de una cultura que está hedionda a azufre y a demonio. Por eso mataron a Esteban. Al no poder resistir, dice aquí, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que emitieran un juicio falso. Así como en aquella época, la época de Esteban, hace dos mil años, así se sigue haciendo hoy. Hay soborno. Hay soborno. Sobornamos por allá arriba, desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la ONU, hay una serie de lobbies, hay mucho dinero, muchos dólares. Hay que pagar aquí a los congresistas, a los legisladores, para que legislen a favor del homosexualismo, para que legislen a favor de la ideología de género, para que legislen a favor del aborto, para que legislen a favor de la eutanasia, para que legislen a favor de todas las envergüenzadas. ¿No? ¿Por qué? Porque no se es capaz de resistir a la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús, y esa verdad de Cristo Jesús está en la Iglesia Católica, así algunos de sus miembros estén mintiendo. Usted, querido hermano, ¿de qué parte está? Nos van a perseguir. Hay que sostenernos en la verdad de Cristo. Esteban, protomártir, pidamos la intercesión de este gran santo por todos nosotros que tratamos de vivir el Evangelio de Cristo Jesús. dialogando con el padre Raúl Sánchez.